Tonto, ¿cómo te pones a luchar? ¿Cómo te pones a pensar que no te quiero? Tonto, y cuando estás lejos de mí, es tan inmenso mi sufrir, que casi muero. Tonto, y cuando estás lejos de mí, es tan inmenso mi sufrir, que es mi luna y mi sol, que es mi única ilusión, la razón de mi existir. Nunca he dejado de quererte, y he pensado abandonarte, y ¿por qué dudaste en mí? Nunca he dejado de quererte, y he pensado abandonarte, y ¿por qué dudaste en mí? Tonto, ¿dónde estás? Y no te encuentro, en esta casa. Voy al baño. Méndigos hombres, ¿cómo hacen sufrir? ... ... Eres mi luna, mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir. Lúdica, he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Lúdica, he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí